Como es costumbre, todos los viernes te traigo el resumen de noticias que ha acontecido en los últimos días respecto a Apple con las noticias más relevantes. Si quieres conocer cuáles son, quédate en este video. ¡Empezamos! Primero que todo, empecemos con el iPhone porque esto va a estar muy centrado en el iPhone porque ya estamos en meses donde el iPhone comienza a tomar mucha importancia y especialmente el iPhone que está por salir. Nos encontraríamos con que ese iPhone de 2022 podría tener chip de 3 nanómetros, sí. Actualmente estamos a 5 nanómetros, se supone que esos iPhone 12S tendrían chips de 5 nanómetros plus o algo así por lo que se conoce por parte de TSMC, igual esto no se conoce hasta la presentación oficial y por parte de Apple. Pero sin duda alguna esto es algo interesante y cada vez nos acercamos a XIMI T16 y cada vez Apple exprime más sus procesadores. Por otra parte, Minchikuo dice que el iPhone 12S se venderá como pan caliente debido a la prohibición de Huawei y las nuevas funciones que tiene el iPhone 12S. Y es que a pesar de ser una versión S, esta versión vendría a pusir todos los problemas que tiene el iPhone 12 y cosas que Apple debió pusir mejor. ¿En qué ha afectado el Huawei? En que principalmente en países donde gente tenía dispositivos de gamadita de Huawei, esta gente se verá llamada por el iPhone 12S según lo que dice Minchikuo, así que veremos a ver y ojalá se cumple, aunque Apple y todos los años vende mucho. Por otra parte, según una nueva patente y gracias a la tecnología Ultra Wideband de esos iPhone, podríamos tener en nuestras manos un control remoto que a la vez sería nuestro iPhone el cual perfectamente podría controlar cualquier tipo de dispositivos. Ojo, esto solamente fue una patente, no quiere decir que vaya a llegar, pero es algo muy interesante porque hemos visto que otros fabricantes tenían cosas similares en años por allá pasados, 2014, 2015, pero con la infla roja, por ejemplo Samsung y su Smart Control. Pero Apple y sin duda alguna si haces esto, lo haría me imagino que más pudido y con un montón de cosas más, así que Apple podría volver a traer esto de moda por allá si se desocurre hacerlo en algún año futuro porque esto no va a estar en los próximos iPhone ni mucho menos esto, si sale, sería por allá de 2022 a 2024. Por otra parte, Fox Chrome y Pegatron comienzan a reclutar más trabajadores para la fabricación del iPhone 12S ya que nos estamos acercando a dos meses donde más se comienza a fabricar estos dispositivos y donde más demanda de trabajadores y de componentes hay, así que ya se están preparando estas dos grandes ensambladoras que son las que se hacen en el iPhone Apple para estos tiempos. También en noticias chistosas, una persona se tragó un earpod por error y después de recuperar su USB de earpod seguía funcionando. Esto es algo hasta chistoso, pero también demasiado peligroso, pero sin duda alguna chistoso ver como un earpod después de pasar por todo lo que tiene que pasar para salir a otro lado siga funcionando. También Apple publica una guía detallada de por qué tener tiendas de terceros y abrir iOS como su querida Epic Games es demasiado peligroso para el usuario y para la seguridad. Por otra parte, aparecen maquetas de iPhone 12S donde vemos el tamaño de las cámaras más grandes en todos los modelos. En los Pro va a seguir siendo más grande que en los modelos normales, nos encontramos con que en los Pro es mucho más grande a comparación de esos iPhone 12S normales y las versiones no Pro tendríamos la cámara en diagonal y que al principio parecía horrenda, pero después de un tiempo de ir viendo esto en rumores como que nos vamos adecuando a este diseño que va a tener. Y probablemente van a tener mejoras de fotografía y todo eso demás uso de siempre. También en otras noticias y para terminar ahí con esto, Apple está acaparando todas las capacidades de TSMC y esto aumenta la escasez de chips que hay a nivel mundial. Y es que TSMC está prefiriendo darse cabida a la fabricación de Apple y que es un mayor cliente que a sus demás chips como por ejemplo AMD y empresas de automóviles. Y bueno, hasta aquí pequeño video de hoy día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.